Música De alto centro voy para Macané, llego a puerto voy para Macané Ay para que tú lo bailes, mi chen chen, él lo diga así De alto centro voy para Macané, llego a puerto voy para Macané Y de alto centro voy para Macané, llego a puerto voy, sigo a Mayaní De alto centro voy para Macané, llego a puerto voy para Macané Como tu música caminando, mi chen chen, él va caminando así De alto centro voy para Macané, llego a puerto voy para Macané Y de alto centro voy para Macané, llego a puerto voy para Macané Y de alto centro voy para Macané, llego a puerto voy para Macané Y hoy como va Y hoy como va Y hoy como va Porque la rumba, la rumba, la rumba Tiene la clave, la clave, la clave Ay pero vale con el acarro Para que suelte sobrecito Así como va Oye como va Cha 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 Mi ritmo Oino pagoza Murata Oye como va Mi ritmo Oino pagoza Murata ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!